¡Ay, ay, ay! Y ahora, ¡vamos, Jenny! Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me amas Sé que por mi cariño te mueres Sin embargo, te hace sentir difícil ¡Eso sí! Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me amas Sé que por mi cariño te mueres Sin embargo, te hace sentir difícil Ven a mi cholito, serás mi amor Ven a mi negrito, seré tu amor Tú serás dueño de mi corazón Y yo seré dueña de tu corazón Ven a mi cholito, serás mi amor Ven a mi negrito, seré tu amor Tú serás dueño de mi corazón Y yo seré dueña de tu corazón Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me amas Sé que por mi cariño te mueres Sin embargo, te hace sentir difícil Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me amas Sé que por mi cariño te mueres Sin embargo, te hace sentir difícil Ven a mi cholito, serás mi amor Ven a mi negrito, seré tu amor Tú serás dueño de mi corazón Y yo seré dueña de tu corazón Ven a mi cholito, serás mi amor Ven a mi negrito, seré tu amor Tú serás dueño de mi corazón Y yo seré dueña de tu corazón Así Vamos baila, vamos baila Y aunque nos deje bailar, a ver Ahora vamos Cintura, 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 cintura Cadera, 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 cadera Y yo seré dueña de tu corazón Para, 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 para Salud, 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 salud Eso sí Porque le cantamos a los hogares más sutiles de nuestro querido Perú En la costa, la tierra, la selva, la gente canta, baila como estas canciones Vamos bien y Es el cojito que dice Baila así, grosa así Toma que toma, que toma, toma, así, así, otra vez Baila así, grosa así Toma, 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 así Baila así, grosa así Toma que toma, que toma, toma, así, así, así Vemos chicos Vamos Ronald, perdí Ay que rico Gracias a la gente linda de alta Que linda gente por Dios Que linda gente Eso sí, ay, ay, ay Así tengo soy alta Así tengo, así tengo, así tengo Gracias a la familia Durán de Yungar Gente linda, excelente, chévere Así Sigue bailando Sigue, 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 sigue Vuelta pa' aquí, vuelta pa' allá Muy bien, gracias ¡Fuera que los bailes! ¡Gracias, Santa! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Roda, Jimmy! ¡Sabrosura! ¡Gemi! ¡Uy, qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias!